Sé que tú eres muy especial, que tienes ese algo más Y yo sin eso puedo ir cayendo Sé que todos te pueden mirar, que te podrían conquistar Pero ya sabes quién te lleva adentro Y es que eres especial Lo nuestro es especial, y solo quiero mirar Y cerca, muy cerca de ti Y de tus ojos es donde quiero vivir Y no irme lejos Dime qué quieres de mí Y te diré que sí Sé que tú que eres mi mitad, ya ves mi única verdad Te has adueñado de mis sentimientos Aunque no te vea quien más da, verás tu nombre en el cristal Aunque ese día justo esté lloviendo Y es que eres especial Lo nuestro es especial Y solo quiero mirar Cerca, muy cerca de ti Y de tus ojos es donde quiero vivir Y no irme lejos Dime qué quieres de mí Y te diré que sí Más no irme lejos Y es que eres especial Lo nuestro es especial Cerca, muy cerca de ti Y de tus ojos es donde quiero vivir No irme lejos, dime qué quieres de mí Y te diré que sí, que sí